Hasta el día de hoy, sin posibilidades del regreso a clases presenciales en su totalidad para el siguiente semestre en la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó el rector Rubén Ibarra. Eso lo analizaremos ahora próximamente, seguramente en diciembre, tendremos ya un análisis más. Lo que sí lo digo de manera clara, no va a ser el regreso de todos, va a tener que seguir siendo escalonado, híbrido. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y eso también es importante. Recientemente, en la última vez que estuve a México, revisamos el regreso de las universidades. La UAS es de las que ha tenido un regreso más ágil, más rápido, porque de presencial, híbrido y a distancia, hemos disminuido la parte de distancia de manera muy importante y estamos en la parte híbrida, donde el joven una semana lleva clases en línea, otra semana las lleva de manera presencial. Así vamos, así vamos. En enero vamos a profundizar, vamos a mejorar un poco más, pero con mucho cuidado, mucha precaución. Respecto a la aplicación en la que se tendría un control de casos por COVID-19 de todas las y los alumnos para la máxima casa de estudios, Rubén Ibarra expresó que se encuentra en la segunda etapa y que en próximos días se dará a conocer. Esta lista en la primera etapa son dos etapas. La segunda etapa estará lista de este viernes en ocho días, del día de hoy, más bien en ocho días, a más tardar. Esperemos que pueda estar un poco antes. Y ya esta segunda etapa ya es una semáforación más profunda, más clara, donde yo por la mañana podré capturar información y en tiempo real sin vulnerar la información personal, sin vulnerar información personal de nadie, podré saber si en el entorno inmediato donde me desenvuelvo, en mi escuela, en mi programa, hay algún caso COVID para tener mayor precaución. ¿Y respecto a lo que desea cumplir para nuestro auditorio? No, solamente agradecer, agradecer la cobertura, como siempre, a la universidad, y bueno, a toda la comunidad universitaria, a la sociedad, decirles que estamos trabajando fuertemente por lograr los objetivos de esta institución. Con imágenes de Oscar Hernández, Informpratelesac, Monserrat Peña.